A cinco días de iniciada la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, comerciantes del centro de la ciudad capital consideran estar bajas sus ventas. ¿Están bajas las ventas? Algo, sí. Pues no, tanto, pero sí. Pues a por sí siempre casi están bajas, pero no sé cuánto más o menos. ¿O a 30, 40? Yo creo que un 20. Sin embargo, hay aliento de algunos locales en tener mejoría con el paso de este periodo de feria. Pues realmente acaba de empezar, todavía no se manifiesta todavía nada. Esperemos en Dios que sí, tenemos toda la confianza que sí. Sí, definitivamente sí es buena la feria. Ha sido siempre el dilema de muchos comerciantes, la incertidumbre con sus negocios, porque la concentración de los clientes se encuentra en el perímetro ferial. Esta fecha de feria considera a la Asociación de Comerciantes del Centro no ser buena, como ocurrió hace unos años cuando se presentaba en la Plaza Patria el Teatro del Pueblo. Por lo pronto, tienen la esperanza de obtener ganancias moderadas en esta fecha. Cientos de comercios solo ven buenas ganancias en la fecha invernal y días festivos. Con información de Jesús Peralta Medina, para Informativo, Betty Torres.